¿Qué hay que evitar es el estreñimiento? El estreñimiento en sí no produce cáncer de colon. Es decir, porque una persona sea estreñida no tiene más riesgo de tener un cáncer de colon que una persona no estreñida, o por lo menos eso no está demostrado. Lo que sí es un síntoma de alarma. Es decir, una persona que nunca ha sido estreñida, siempre ha ido bien al baño y no ha tenido ningún problema, empieza a tener estreñimiento. ¿Por qué? Ahí puede haber una primera pista para empezar a buscar causas de ese estreñimiento.